Algo bastante cool, como puedes ver lo tenemos doble y está bastante bastante fácil Y que onda amigos como están, espero que estén bastante bastante bien chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar como duplicar en Minecraft P o Minecraft Bedrock O Minecraft Windows 10 Edition en menos de un minuto, ok? Y es muy rápido y muy sencillo, vamos a empezar con el método, no sin antes mencionarte Que no olvides dejar un buen like en este video y comentar aquí en los comentarios Que más te gustaría ver en el canal y yo con gusto lo voy a traer También ponme cual es tu mineral favorito de Minecraft En lo personal el mío es la Netherite Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial Lo primero que tienes que hacer es irte a un mundo Por cierto shaders y textura ya los tengo en el canal por si te interesan Te vas a meter a un mundo y tienes que ocupar un barril Esto es lo único que vamos a ocupar chicos, muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vas a poner enfrente de ti y te vas a salir del mundo Muy sencillo, lo pones y te sales Después de esto vamos a volver a entrar al mundo y tenemos que esperar un cierto tiempo ¿Cuánto tenemos que esperar Endis? Aproximadamente tenemos que esperar unos 10 segundos Puedes esperar un poquito más, un poquito menos no te lo recomiendo Pero un poquito más sí Entonces vamos a entrar y no vamos a hacerle nada a ese barril Vamos a observarlo nada más Vamos a esperar que cargue el mundo, claro que sí Vamos a ver No, bueno, total Entonces la verdad es que este truquillo está muy muy sencillo Vamos a esperar los 10 segundos que les decía Vamos a esperar que se abra este rollo Mientras tanto te puedo ir diciendo que estás invitado Estás invitado a mi Discord Estás invitado a que vayas por allá, está en la descripción También a que me sigas en mi plataforma morada Donde hacemos directos todos los días de 6 a 8 de la noche Excepto hoy y mañana Los vamos a hacer el viernes Y, perdón, sábado y domingo ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a abrir el barril Y vamos a meter lo que tú quieras duplicar En este caso yo quiero duplicar estos minerales Y esta perla de Ender ¿Qué es lo que sigue? Sigue algo que tienes que hacer Vas a deslizar desde aquí Y le vas a dar a este botoncito No sé qué botón tengas tú en tu celular Y lo vamos a cerrar Tenemos que cerrar el Minecraft por completo Tenemos que cerrarlo de golpe ¿Ok? Una vez que esto esté así Vamos a esperar y vamos a volver a entrar al juego ¿Esto para qué? Esto es como para que te des una idea Cerrar el Minecraft Todavía es de trancazo Es como si guardaras el mundo Si te salieras del mundo sin guardar En pocas palabras, ¿no? Entonces vamos a esperar a que cargue otra vez el Minecraft Igual aquí cortamos un poquito el video Para que no... Pues vamos a esperar a que cargue Para que no se haga el video tan largo Dame un segundo Y bueno chicos ya estamos aquí Estamos entrando de vuelta al mismo mundo Yo lo que hice fue entrar al mismo No me hice otra copia ni nada Yo directamente fue en el mundo principal Y lo que va a pasar ahora Es que debemos de tener en el inventario Los ítems duplicados Se supone, ¿verdad? Así funciona el truco Vamos a ver si te va a seguir funcionando En la nueva actualización Veamos Así es chicos Acaba de funcionar Como puedes ver aquí en el inventario Seguimos teniendo Nuestros minerales Como puedes estar observando Están aquí Y a su vez están en el cofre Eso es algo bastante cool Como puedes ver lo tenemos doble Y está bastante, bastante fácil Y bastante genial, ¿no? Entonces, gracias por el video Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Te invito a que te pases por mis demás videos En los cuales Bueno, te pueden interesar Te pueden servir Y bueno, pues hoy subí 4, 5 No sé cuánto subí Pero bueno Nos vemos chicos Se me cuidan Y bueno Hasta la próxima Chao, chao Vamos a ver Chau 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 Gracias por ver el video.